Con tus pies, a tu lado, conmigo andamos de la mano Yo no soy el Señor, yo no soy el Señor, yo no voy a dejar Yo no voy a decir, a tu mis carnes, de la fe a tu marco Yo no soy el Señor, yo no voy a dejar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos